Yo no lo estoy escuchando porque tengo un retorno a la mano, perdónenme. Viene centro ahora de Uruguay, perdónenme la desproligidad queridos compañeros. La pelota la viene tomando ahora Valverde, segundo de Brasil y esta historia se empieza a cerrar. Hay que ganar muchachos, la viene tomando Metacor, se meten a área, está Núñez, ahí está, palo, ahí está, gol, gol, gol. Uruguay no más, Uruguay no más, gol, gol, Uruguay no más, pim, pum, pam, leña pa'l carbón. En una jugada la Uruguaya, rebota de un lado al otro, pegó en el palo y en el rebote estaba Erli. Señor Senderra Caeta, querido del alma, Uruguay no más, Uruguay uno, Perú cero, rumbo a Qatar, que no ni no, pim, pum, pam, leña pa'l carbón. Fútbol Centenario. Y el fútbol no conoce de justicia, cuando Uruguay era menos, cuando Perú dominaba y cuando tuvo la más clara la visita, Uruguay llegó y la mandó a guardar. La movieron de un lado al otro, Darwin Núñez primero, la tira al medio, llega a definir por el segundo palo, creo que era Luis Suárez o Pelistri. Peña en el palo la pelota y en el rebote Georgian de Arrascaeta, el hombre que muchas veces le pedíamos los goles del Flamengo, aquí en Uruguay, lo convierte ahora y Uruguay quiere meterse en Qatar. Intentaba Perú, tímidamente, un cabezazo a Calcaterra afuera, González era, se va a perder afuera, va a ver si el que le meta para Uruguay. Vamos a llegar a los 44 minutos y qué quiere que le diga, yo no veo por ningún lado que Perú pueda convertir el empate. Ah, y no me gustan esos comentarios, pero se los tengo que decir, hay que esperar ahora, hay que ver cuánto adiciona, pero la verdad es que como así Uruguay, cuando no lo merecía, llegó al gol, ahora no quiero ni mencionarlo. Queda muy poquito, estamos a nada de minutos, relator, de estado mundial. No tiene juego Perú, querido Agustín, sacó los mejores, pelota que viene tomando Maxi Gómez, arremete Zambrano, viene marcando Torreira, sale con todo el zorro Suárez, de qué dame Tancor, hay una falta que pita Darón con la mitad del campo, tiro libre que va a tomar Perú, por mi reloj, 44 con 20, se termina, se termina, para mí, para mí, vamos a ir directo a Qatar. ¡Ay, qué alegría, por favor, una fichita, Daniel, dame aire! D.T. Construcciones, todo para su hogar, construcción albañilería sanitaria, su empresa familiar de confianza, D.T. Construcciones, 093-520-842. Hace circular la pelota, se viene quedando a Tapia, marca Uruguay, sale a buscarlo, libera víncula, toma la pelota el peruano, marca Betancor, la saca larga, buscando al Maxi Gómez, va a salir Galece, a ver el Maxi Gómez, para mí, ¿eh? ¡Ay, señor! ¡Clarísima la falta de Zambrano, para mí, de Agustín! Clarísima la falta sobre Maxi Gómez, nada, deja jugar Darón, con lo hizo todo el partido, sigue su criterio, para los dos lados deja jugar, ya estamos en tiempo de descuento, relator. 45 minutos tengo, a ver, Camila, por favor, fútbol centenario en vivo, desde el estadio centenario, Uruguay 1, Perú 0, vamos a ir al Mundial, si Dios quiere, por favor, toma la pelota el víncula, se va a meter al área, lo marca Olivera, viene Uruguay, la toma Betancor, la saca Rodrigo, excelente partido de Betancor, la toma Cavani, fao, ahí la toma Valverde, se viene Uruguay, dale Fede, la lleva Uruguay, Valverde, encaralo, la juega para Araujo, le puede pegar, tiró, y se salva Perú, se salva Perú. Saque de meta para los incaicos, dígame Camila. 5 más de adición. 5 más para su prisa, el Perú del fondo. Final en el Maracaná, Brasil derrotó a Chile por goleada, 4 tantos contra 0. Notable Dani, ganó Brasil, aquí la tiene Perú, se termina el partido, la viene tomando Trauco, el aliento, que verdaderamente hace grisar la piel, emociona pleno en el centenario, la pelota la viene tomando al víncula, vamos a ir al Mundial por cuarta vez, seguir, ay, que lindo, por favor, la pelota la viene tomando Calensal, la juega a la izquierda para Trauco, Marco Uruguay, pongo la garra, centro de Trauco, el chino, ay, 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 mirá esa pelota, mirá esa pelota cerrada, si se llegaba a meter, me quería morir, ay, que dudas Agustín, mamita querida. Ay, esa pelota, dígame que ya lo chequee el VAR y que deje jugar, que no pare el partido de Aronco porque se me para el corazón a mí, pero estoy seguro que el chino Rochette por la estatura que tiene, esa pelota no llegó a entrar toda. Ay, 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 la viene sacando Perú, ahora la viene recuperando Oliveira, tiene que parar el juego para el check-in si existe, la viene tomando Uruguay, va a escapar con la pelota Oliveira, la juega a la derecha para Suárez, a ver qué hace Uruguay, mete a la pelota al área, marca Calensal, por mi reloja, dos minutos ya de descuento, la saca Perú larga, va a cortar José María Jiménez, la pelota para Betancourt, hoy un jugador que se puso el mediocampo al hombro, Rodrigo Betancourt jugó para 10 puntos, la pelota para Oliveira, se viene Uruguay, le queda Valverde, dale Fede, le puede pegar para Cavani, dale Eddy, la Pires Suárez, se mete el Eddy, tiró, rebotó, sale Galece, le recupera para Perú y va a salir del fondo el equipo Icaico. Autojuntas, los espera en su casa central de Galicia y Yaguarón, en la sucursal norte de Garzón y San Quintín, o sucursal integral de Galicia 1291, teléfono 2-901-54-36 en Autojuntas, sabemos de juntas. Allí está chequeando algo Daronco, mirá, a ver, vamos a esperar, a ver qué pasa, lo están llamando Daronco, vamos a ver qué es lo que se ve en la televisión, vamos a ver, siga, siga, dice, no pasa nada, viene tomando la pelota a Perú, la van a sacar del fondo, me gustaría ver la repetición, le protestan a Daronco, vamos a ver, la saca Uruguay, estamos en el centenario, hermano, hay que respetar esto, vamos arriba, vamos arriba Uruguay. La Bombona, recarga de garrafas de 3 y 13 kilos, envíos a domicilio, estamos en Camino Carrasco 42-55, esquina Isla de Gaspar, abierto de 8 y 30 a 19 horas, consultas y pedidos al 2-507-91-99 y al móvil 096-533-331, La Bombona. Va a tomar la pelota Perú del fondo, la viene sacando, viene marcando ahora Uruguay, la toma Torreira, Torreira para meter el car, ya termina, y acá está el segundo, hay Cavani, no va a llegar, se va a perder afuera, me gustaría ver esa repetición, porque tenemos colegas peruanos que están diciendo que la pelota entró, me cuesta creer que si la chequeó el bar, la pelota ya ha entrado. Y todo el banco la pidió de Perú, se enloquecieron los colegas peruanos como locos, pero la verdad es que dejó jugar Daronco y queda la última para Perú, se termina, nos vamos a catar, relator. La viene tomando Valverde, se va a terminar el partido, la viene tomando Suárez, la juega para Torreira, va a sacar la pelota Perú, marca Valverde, arremete Tapia, la juega para Trauco, va a terminar el partido, y me voy a parar, la viene recuperando Uruguay, se viene quedando a Cavani, se va a terminar el partido, nos vamos a ir al Mundial, la emoción a flor de piel, 49 con 50, la mete Perú-Laria, se va a terminar, se va a terminar, Uruguay, Uruguay va a ir al Mundial. Salón y Cafetería Almila, Terminal Melo, local 18, abierto de 5 de la mañana a 0.30. Todos los días, comidas al paso, conocina, galletería en general, bebidas, recarga de chip de todas las compañías, cargadores, audífonos, salón y cafetería Almila, está en la Terminal Melo, y tiene de todo. Va a sacar el chino Rochette, va a salir del fondo, Uruguay va a ir al Mundial, se va a terminar el partido, me gustaría verlo, me gustaría verlo, dicen que la pelota ingresó, me gustaría verlo, voy contigo Dani. En Belvedere, Barraca Piratas, la rompe con los precios bajos. Carlos María Ramírez, 225, teléfono 2-305-38-09, Barraca Piratas, con los mejores precios y la mejor atención, Barraca Piratas. Terminó, terminó, terminó Uruguay, Uruguay al Mundial. ¿Qué me importa si entró esa pelota? ¿Qué me interesa? Si yo tengo la torta, hermano, hay que respetar a Uruguay. ¡Uruguay no va! ¡No vamos al Mundial! ¡Gol! ¡Termina el partido polémico! Y perdóneme, querido Agustín, porque acabo de ver la imagen, y usted sabe que me deja dudas. Usted sabe que para mí la pelota ingresó. Pero, ¿qué me importa, hermano? Ya nos robaron acá contra Paraguay. ¡Uruguay! ¡Uruguay al Mundial! ¡Uruguay no va! ¿Y qué me importa si esa pelota entró? ¿Qué me importa si la emoción me invade en este momento? Tantas veces la injusticia fue de nuestro lado, y si esa vez entró, poco me importa. Uruguay está otra vez en un Mundial, por cuarta vez consecutiva en un Mundial. ¡Uruguay no va! ¡Más de 3 millones! ¡Nos vamos a catar! ¡Ganó Brasil! ¡Ganó Uruguay! ¡Uruguay está en el Mundial! ¡Gracias, Uruguay! ¡Qué lindo ser uruguayo! ¡Qué lindo ser uruguayo! Porque sufrimos, porque la aguantamos cuando la veíamos negra, pero salimos del pozo, salimos del pozo, encontramos la luz al final del camino. ¡Gracias, Uruguay! ¡Otra vez Uruguay en un Mundial! Este país chiquito, de 3 millones, de verdad, pero que se hace gigante, que se hace gigante en estas situaciones. Uruguay está nuevamente en un Mundial. ¡Gracias, gracias, Uruguay! ¡Qué lindo ser uruguayo! ¡Qué lindo ser uruguayo en estos momentos! ¡Para el que vino de Artigas! ¡Para el que vino de Paisandú! ¡Para el que vino de Tacuarembó! ¡Kilómetros para ver con su familia Uruguay! ¿Y qué le voy a decir yo si esa pelota entró o no? ¿Qué me importa si esa pelota entró o no? Y esa gente vino con toda la ilusión de ver a Uruguay en el Mundial. Y lo consiguió, lo consiguió. ¡Estamos nuevamente en un Mundial Uruguay nomás! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!